Mis queridos rectores, coordinadores, docentes y administrativos de los establecimientos educativos oficiales, los invito este martes, 29 de junio, hasta el 2 de julio, viernes, a la segunda jornada de vacunación, en un pacto por la vida. Están todos cordialmente invitados a que se acerquen a las instalaciones de la Escuela Normal Superior Cristo Rey. Vamos, este martes, a iniciar el proceso de la segunda vacunación de todos ustedes. Importantísimo para todo el proceso de alternancia educativa que ustedes asistan a esta vacunación. Queridos docentes, de todos modos, estamos atentos para apoyarlos en todo lo que ustedes necesitan.